Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América. Canal América. Buenos días, bienvenido a Informativo New York por Canal América como planta matriz originando en el 10-14 de último para toda la zona tristental. También estamos en Tedonca Dominicana, también estamos en TVO La Romana, desde La Romana para todo el país. Canal 58 y 68. Web Live de TVO La Romana en vivo. Aquí estamos. Para llevarle a usted todo lo que debe saber, todo lo que tiene que estar informado. En este 28 de diciembre del 2023, Día de Inocente Mariposa. Ernesto, no te dejas agarrar hoy. Hoy es Día de Inocente Mariposa. Vamos a dar buenos días como cada jueves a Don Roberto Mota que está con nosotros como cada martes y jueves. Buenos días, Don Mota. Buenos días, Luis Cartagena. Y simultáneamente a nuestra fiel y querida audiencia de Canal América. Nuestro abrazo para ellos. Así es. Vamos hoy a tratar de hacer rápidamente nuestro resumen. que teníamos, aunque tenemos unas palabras de él y Adam, que vamos a empezar con eso. Pero primero vamos a ver el tiempo con Gloria Conroy. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con mucha nubosidad, probabilidad de lluvias ocasionales en el transcurso del día. Aunque tenemos temperaturas en el rango de los 50, un día un poco más cálido que el día de ayer, podríamos estar experimentando estas lluvias que se extienden para la noche. Así que mucha precaución si ustedes hacen cualquier actividad al aire libre. Por ahora, 51 grados para nuestros amigos en el área de Conérico, con mínimas de 42 y un 60% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. 53 para nuestros amigos en el área Jardín, con mínimas de 44 y un 51% de probabilidad de precipitaciones. 53 para Nueva York, con mínimas de 45. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 85%, un poco alta. Vientos ingresando desde el norte de 7 millas por hora, muy suaves y variables. Ya, para la noche nos espera un atardecer a las 4 y 35 con mucha nubosidad. Tenemos una humedad relativa de 85%, vientos que se mantienen desde el norte de 8 millas por hora, con probabilidad de precipitaciones intermitentes en un 51%. Así que tengan esto muy en cuenta y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Vamos ahora con el informativo del tiempo aquí en República Dominicana. Jueves 28 de diciembre de 2023, ambiente soleado y de escasas lluvias sobre el país. Temperaturas agradables. Este jueves, las condiciones meteorológicas permanecerán sin cambios, debido a los efectos del sistema de alta presión sobre nuestra área. Por tal razón, predominará un ambiente soleado y de escasas precipitaciones sobre nuestro país. No obstante, la incidencia del viento y los efectos locales ocasionarán algunos chubascos débiles y ampliamente aislados sobre los sistemas montañosos. Los titulares de lo que vamos a ver hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 28 de diciembre de 2023. Ciudadanos consultados expresaron su deseo de que para el próximo año 2024 mejore la situación económica en la República Dominicana, también que el gobierno continúe trabajando por los necesitados. Posteriormente del asueto de Nochebuena, se observa una disminución en el tránsito de la capital así como también en comercio, situación que atribuyen los comerciantes a que muchos han salido vacías sus provincias. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y posteriormente remitió a estudio de comisión el proyecto de ley de bonos que autoriza el Poder Ejecutivo colocar valores de deuda pública por un monto de hasta 344.980 millones de pesos, los cuales sustentan el presupuesto del próximo año. La emisión y colocación de deuda pública permite al gobierno obtener recursos mediante acceso oportuno a los mercados internacionales de capitales para lograr sus objetivos de financiamiento. Familiares del oxiso Francis Eliezer Benítez piden a las autoridades aplicar todo el peso de la ley a los acusados de asesinar a su pariente en el sector de Villas Agrícolas la madrugada de este martes. En el tiroteo también resultaron muertos Ramón Antonio Borges, mejor conocido como Ñoño, mientras que la tercera víctima es otro hombre solo identificado como David. El Tribunal Constitucional reconoció en un emotivo acto a los jueces salientes de esa alta corte, luego de 12 años en el cargo. Su primer presidente, Milton Rey Guevara y otros cuatro jueces fueron despedidos durante una solemne ceremonia que recogió sus aportes en las más de 7.000 sentencias que se han emitido desde esa alta corte. Al acto de reconocimiento estuvo como invitado el expresidente de la República, Leónel Fernández, propiciador de la Reforma Constitucional de 2010 que dio origen a la Corte Constitucional. El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Luis Enríquez, llamó a las organizaciones sociales del país ser más vigilantes de las iniciativas que remite el Poder Ejecutivo para aprobación en el Congreso Nacional. Al tomar un turno en la discusión del proyecto de ley que, de manera provisional, graba con tasa cero en el arancel de aduanas, el azúcar y los productos de la canasta familiar. Enríquez afirmó que este gobierno lleva a cabo una visión distorsionada de las políticas que permiten desarrollar el país. Lo que pretende es seguir privilegiando a importadores, los cuales le hicieron campaña al partido de gobierno de hoy, para que puedan llenar sus almacenes y puedan llenar sus cuentas bancarias, manifestó Enríquez, en la sesión de este miércoles. Estos fueron los titulares en el Informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Bueno, don Mota, en el día de ayer, el alcalde de Nueva York dio unas palabras, en el cual nosotros hemos subtitulado para que los amigos hispanos puedan entender donde no va a aceptar una guagua más de inmigrantes, porque la ciudad ha colapsado. Vamos a oír primero a Eddie Adam, y después vamos a tener la opinión de Don Roberto Mota. Vamos a oír a Don Mérida. Vamos a ver el erosión de la calidad de vida que hemos improvedado en en un corto periodo de tiempo de esta administración. Y hemos sido impactada. Por muchos meses, hemos conseguido mantener la visualización de esta crisis de descanso de la calle, pero hemos llegado a un punto de descanso. Vamos a ver el tiempo, por el tiempo de muchas veces, hemos venido con 3,900 personas que nos llegaron a las que nos llegaron. Hoy mismo hemos llegado a 2,500 a cerca de 4,000 a mes. Y si lo haremos, se ve que es 8,000 cada dos semanas, potencias 16,000 a mes. Se pertenecer, turpe, cuelgo, educar, children, y todos los servicios que te darías a un adulto normal. Y estamos viendo esa playa en nuestras calles de Nueva York. Y eso es lo que se ve el punto de romper, lo que estamos experimentando ahora. Bueno, fíjate, hay más de 70 mil en asilos, otros tantos que no son tan pocos, sino miles, diapulando por la calle, dando penas, familias enteras con niños y esto. Ahora, ¿quién es responsable de esa crisis? Es responsable de esa crisis, tú sabes que siempre se ha dicho de que los demócratas representan el pueblo pobre de los Estados Unidos y los republicanos, ¿verdad? Entre comillas. Y los republicanos, a los popis, si hablamos en el lenguaje de República Dominicana. Yo lo Dominicano. Sí, ahora, ¿qué ocurre? El alcalde Eric Adams llenó esto. Él no sabía, diríamos, quizá la consecuencia o no previó esas consecuencias. Porque es una invasión. Es una invasión de indocumentado. Que se ha denominado, calificado como una crisis migratoria. Ahora, el alcalde está pegando el grito al cielo. Está solicitando ayuda al gobierno federal. Ahí, es decir, según las informaciones que uno dispone, se van a penalizar los autobuses, fíjese de que el gobernador de Texas está quitándose la pelota y enviándosela a él. Ese debería estar preso. Sí, esa papa caliente. Entonces, prácticamente siempre se ha dicho que la gran manzana es un mosaico de razas. Pero ahora sí es verdad que un mosaico de raza y por mucho, porque tenemos una crisis migratoria que inclusive ayer mismo llegaron miles y miles de indocumentados aquí. Ahora, yo como migrante también, yo no me opongo a que eso se haga, pero de manera ordenada, de manera de que la ciudad no tenga las consecuencias económicas y que no afecte el gran desenvolvimiento de lo que representa la capital del mundo. Porque la verdad es que me apena mucho ver a esos niños, a esas familias, especialmente cuando las mujeres están embarazadas, tiradas ahí, que quizás en sus países originarios no tenían esa condición de vida. Y aquí están pasando, como llamamos en el lenguaje popular, la decaín. Entonces, a eso hay que ponerle un costo. Lo que tú dices de que se puso los pantalones largo, corto o se amarró la correa, creo que lo hizo ya cuando todo había tocado fondo. Entonces, diríamos que a él se le fue el tren al alcalde Erick Adams en relación a la crisis migratoria. Hay que decir que Erick Adams hereda lo que llamamos las ciudades santuarias, que cuando él llegó ya Nueva York era una ciudad santuaria, hecho por el alcalde que él presidió. Entonces, eso empeoró la situación de los inmigrantes, porque si bien Erick Duró un buen tiempo sin tomar medidas, ya él venía heredando eso de otras administraciones que fueron lo que hicieron la ciudad santuaria. Sí, pero déjame aclararte algo, aquellos, porque él hereda eso, porque no fue lo de la ciudad santuario, no fue la administración de él que surgió. Pero que aquellos, aquellos no permitieron que eso se convirtiera en una crisis. Entonces, prácticamente él puso, como dicen, abrió las puertas a ese santuario. Entonces, hoy en día tiene la crisis encima, no tiene prácticamente el respaldo económico del gobierno no federal. Hoy, como te dije anteriormente, está pegando el grito al cielo, se siente como como la foca con el agua al cuello, pero no es necesariamente aplaudiendo. Pero sí, bueno, le di la oportunidad, quieras o no, a que eso, porque son medidas a veces hasta populistas y situaciones políticas que si tú no la controlas, tú no tienes una planificación para hacer esa cosa, se te va a venir encima la crisis, se te va a venir encima el problema. Entonces, como tú no tenías una planificación, un ordenamiento, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? No es que te cruces de brazos, pero ya ahora el alcalde tiene, como dicen, el pueblo por cárcel. La situación es sumamente grave, es sumamente delicada desde el punto de vista humano. La misma situación económica de esos inmigrantes, porque ahí vienen más oísima, Rone, es decir, yo creo que ahí vienen a buscar el sueño americano. Oye, persiguiendo el sueño americano, eh. Pero ese sueño se ve tocado. Y eso tiene mucha lectura, porque a veces... 15, 800 mil pesos, y cuando llegan allá, a los 15 días están aquí, porque se encuentran con otra realidad. No, que el sueño americano, cuando viene a veces, te convierte en tremenda pesadilla y la ilusión rueda por la cuneta. Es decir, que ese sueño americano, tú tienes que cogerlo con pinza, que no era el sueño americano de los 80, no era el sueño americano, perdón, de los 70. Es un sueño americano que hoy hay que pelearlo para ustedes lograrlo en paz. Ya no se encuentran los 10 dólares en la calle. Ya no se encuentran los 10 dólares en la calle, como van. Bueno, lo que sí es, de que la ciudad ahora mismo, podríamos decir que está en una empresa de quiebra, de quiebra, en estos momentos, con esto que el alcalde ha dicho, no hay dinero. Recuerden que ya no había dicho los recortes del presupuesto 24 y 25 para educación y la misma policía, que no iban a tener el presupuesto que siempre han tenido. Y la nómina, la nómina ha sido congelada. La nómina de la ciudad para emplearlo ha sido congelada. Y aparentemente, ya con ese discurso de Eric Adams, es que ya no daba para más. Ya no daba para más. Y Dios mío, ¿quién iba a pensar que New York se iba a ver en esta, como ciudad, se iba a ver en esta situación? Y por eso te digo que tocó fondo, porque no había una situación de planificación. Y esto es como dicen, entre todo, como dijo un político, sin la palabra palabra. Entonces, así se ha convertido, porque eso ha afectado los servicios básicos, como tu señal de la policía, la educación. Aquí todos los servicios prácticamente están, no vamos a decir en una crisis, como estarían en los países nuestros, pero tienen una situación delicada económicamente. Especialmente hay un disgusto profundo en la policía, porque se le ha limitado mucho. Yo sabe que antes se ingresaba a la policía porque tú tenía, como dicen, el poder de la autoridad, pero también tenía una serie de beneficios económicos que, sí, ventajosos para ti y para tu familia. Entonces, eso te garantizaba un retiro, claro, una estabilidad, independientemente del poder que representa como autoridad. Tú también tenías un estatus en la ciudad de New York y un estatus de respeto y un estatus en todos los sentidos. Pero ahora mismo los policías no quieren jugarse la carta. Si a ti te faltan para retiro un par de años, tú cometer un error, que eso precisamente dañe tu carrera. Y muchos están prefiriendo irse para otros estados. Entonces, ahora mismo hay una crisis en cuanto se refiere al servicio de la policía, porque no están entrando, porque ya no hay esa motivación económica y de seguridad con relación a un estatus y a tu familia. Comenzando por el retiro, porque la ciudad ahora mismo está en crisis y por eso es que la juventud no está motivada. ¿Cómo nos afecta a nosotros a los latinos? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros todas estas medidas? No, Luis Cartagena, eso no es un asunto de latino o no latino, porque cuando tú vas a un supermercado, el producto, porque tú seas latino. Claro, ni te lo ponen más caro, ni te lo aumentan, ni te lo rebajan. Cuando tú vas a utilizar el tren o el transporte, el público, el bus, cuando tú vas a un especialista, un médico especialista que no coge ningún seguro, pues tú tienes que pagar entonces la consulta. Es decir, que no hay. Ahora, lo que sí afecta es a esas personas que no están documentadas legalmente en este país, tú sabes. Entonces, ese cuadro de miseria. Fíjate, ya tenemos aquí muchos años y yo no había visto la ciudad de Nueva York tan arrabalizada. No se puede pasar por las aceras, porque todo está lleno de tarantines, que no solamente de los restaurantes. Cuando el asunto del COVID. Si uno de los amigos aparecen a Duarte. Oye, eso da miedo, eso da asco, porque tú sabes que la mayoría de los barrios donde pululan especialmente los hispanos por su situación económica. Entonces, ahí es que tuve más orfandad, ahí es que tuve una situación de sucienza. Hay una impresión de que esta ciudad se está cayendo a pedazos. No hay un lugar por donde uno pase, que haya un gran tráfico, donde no te deje esa preocupación, porque está lleno de vendedores ambulantes que ellos no quieren dejarse morir. ¿Y qué hacen? Bueno, hay unos que están vendiendo una cosa, otros están vendiendo otra. Pero la cantidad que se ve hoy en día, pero no solamente en los vendedores que ya están establecidos en la acera, sino los otros. Tú ves ahí, inclusive, de los países centroamericanos, a nuestros hermanos, centroamericanos. Desde la 179 a la 182, podemos decir que eso ahí no se puede caminar. No, pero eso es Manhattan y el Galebron. Tú, un ejemplo, vas a la 170. Tú vas a pensar. ¿Ese Foran no se puede caminar? Foran, correcto. Foran y Galebron, por ahí. Foran y Galebron, por ahí. Ese otro, ese otro libro ahí. Esos son supermercados ambulantes, porque también están en los... Compran una camioneta y desde ahí venden. Ponen unos tarantines. Y entonces, es correcto. Antes incautaba a la policía o el departamento de sanitario, incautaba a la mercancía. No estemos diciendo de que muchos lo catalogan como un abuso, pero oye, hay que mirar las cosas... Correcto. Hay que mirar las cosas desde diferentes ángulos, porque ellos tienen el derecho de vivir y quieren trabajar. Pero, ¿qué pasa? Pero, claro. Como no está legalizado, no está legalizado, entonces no tienen esa oportunidad de hacerlo. ¿Entiendes? Tú ves que hay mucho, inclusive ahora. Y eso va en desperjuicio. Así es, los delivery. Le quitan que siga legal. Claro. Le quitan la oportunidad. Le quitan la oportunidad. Indiscutiblemente. Pero, porque hay los delivery en la Pasolita Eléctrica también, o la acera. Los delivery que andan por la acera, en la Pasolita Eléctrica. Esa es otra epidemia que hay en Nueva York. Oye, Cartagena y amigos de Canal América. Nosotros que andamos manejando, ni siquiera en Santo Domingo quizás, uno tenía... Que hay tantos divinos motores. Andar con tanto cuidado, como se anda aquí. Porque cuando tú vienes a ver un motorita de esos, te sale por la acera y te atrasa. Y te tiran a la calle. En la calle, en la calle, cuando tú estás esperando el semáforo, ahí vienen y cruzan de otro lado. Hay que andar con una preocupación, con una precaución que nunca se haya vivido. Y además de eso, recuérdate de todos los incendios. Esos inmigrantes, los atrasos que están haciendo, creyendo que están aquí. Se están robando celulares, se están robando carteras, cadenas. En esta misma semana, en esta misma semana, en los reportajes desde el show, era la cantidad inmensa de gente que habían sido carteriadas. Y eso no se veía en la ciudad de Nueva York. Carteritas, esa cantidad de motoristas. No, no estamos volviendo sin querer la capital del mundo en una capital del tercer mundo. Entonces, estamos retrocediendo y de mala manera y de manera muy rápida y desordenada. Estamos volviendo a los ochenta, ¿eh? Nos estamos volviendo a los ochenta. Sí, pero que allí tenía otra dimensión el asunto. Aquí es una ratería que hay. Aquí cualquiera te tumba el celular, te jala una cadena, te asalta, claro, para robarte. Y si tú no tienes, oye bien, te dan una salsa. ¿Qué es una salsa? Ya tú sabes. Golpe, golpe y cocotado. Un golpe, no, una golpiza. Porque déjame decirte, anda cuatro y cinco. Fíjate a los bodegueros, los bodegueros inclusive han tenido que solicitar armas de fuego. ¿Tú sabes qué es la preocupación, amor? Que a todo esto, la policía no va a tener más policía. Por el recorte de la ciudad. No va a tener más gente en la calle por el recorte de la ciudad. Fíjate, una cosa va con la otra. Entonces, ¿qué es la gente? Tú vives allá. Yo te voy a dar un detalle que quizás mucha gente, a partir de lo que voy a decir, van a observarlo. Vamos a ponerlo así de manera más entendible. Hace más o menos de ocho a diez años, aquí la cantidad que decían los bolteros de la policía se juntaban diez, ocho, nueve carros en cualquier servicio que iba a brindar la policía en una llamada de emergencia, como dicen, una 10-22. Y eso era, por donde quieras te salía a ti un patrullero a millón. Un patrullero que tú no sabías, no lo sabías. Claro, hoy en día las sirenas de Nueva York, la de la ambulancia, no te digo tanto lo de los bomberos porque ya eso es un extremo, pero especialmente para mantener el contexto del tema que estamos tratando, que específicamente se trata de la migración y de los derechos y de los servicios que están afectados. Y el de la policía, que es un servicio básico, tanto como el de la educación, la salud. Quiero que sepas que la policía hoy en día, tú la ves chateando, tú la ves muy, muy tranquila, porque ellos no quieren coger esa lucha. Y todos los huyos están ellos. Claro. Y tú no ves esa cantidad de sirenas que antes, donde quiera, que había cualquier situación, por simple que fuera. Mira, si los detectives están si los detectives están si los detectives están si los detectives en la calle. No, todo el mundo, de una u otra manera, está mirando por otro lado, se está siguiendo, como decimos, los caprinos desquiciados, que en un buen lenguaje quiere decirlo, en un lenguaje popular quiere decir los chivos locos. Y nadie quiere, como dicen, tener una responsabilidad por otro que vaya a perjudicar mi carrera. Y cada policía está defendiendo... Y ellos también no es reloj, a ver que todo le falta, porque termine el turno. Y salimos bien. Claro, y entonces, sí, es lo que te digo, hay una ausencia de toda esa sirena que tú escuchabas y que la policía, tú la veías por cualquier cosa, como dicen, buscando un rango. Porque si yo lo hago bien, yo cumplo con, yo cumplo con mis responsabilidades, pues entonces yo puedo tener más asesos. Claro, pero ahora no piensan así, porque la situación desde el punto de vista económico es sumamente crítica para cualquiera que esté esperando un aumento, una promoción, un ascenso. ¿Por qué? Porque no hay esa posibilidad de ahora mismo estar... La policía no coge corte ya. No coge corte, no está cogiendo corte. Bueno, o vamos a la pausa comercial y regresamos en breve. El informativo lo llevo. Disculpe. Juanche, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa, pero bien ahí! ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de ERD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Familia, familia, aquí estoy, su amigo y hermano, su doctor Yomar Polanco, candidato a diputado de Arturamar por el Partido Revolucionario Dominicano. Estoy aquí con mucha sinceridad, como siempre lo he hecho, para desearle un feliz, una feliz Navidad, un próspero año 2024, lleno de cosas buenas y bellas, de cosas buenas y bellas, tantas como ustedes se merecen, tantas como nosotros somos. Bendiciones hoy, mañana y siempre, y que Dios siempre esté con nosotros. Recordemos siempre amar a Dios sobre toda la cosa, y a tu prójimo como a ti mismo. Felicidades, bendiciones, próspero 2024. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los seis meses, especialmente si tienes 65 años o más. Tienes una enfermedad preexistente, como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nwc.gov.covidvaccine. Nuestros embutidos saben la tradición. Saben compartir. Saben la calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Citar mit. Sabe a nosotros. Juancho, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de ARD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. Sabroso. Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Don Mota, hoy amaneció el dólar, el 58 o 20, pero eso si usted va a comprar mil dólares. Si usted va a comprar más de ahí, se lo ponen al 59, 50. Estamos igualitos que Hipólito en diciembre de 2023. Igualitos, rondando los 60. He visto últimamente con gran preocupación el aumento inesperado. Vamos a dedicarlo así. De la época. Correcto. No, siempre, siempre. Déjame decirte algo. Ok, entre octubre a diciembre. Recuérdate que los comerciantes tienen que abastecerse de dólares para hacer las compras, hacer las importaciones. Ahora, ¿qué pasa? Sí, pero eso es en septiembre. En septiembre que yo lo hago. Eso te digo, de septiembre. Sí. Diciembre ya. Con todo el mundo aquí, los viajeros. El dólar es así siempre. Sí, pero voy a aterrizar la idea. Entonces, ¿qué pasa? Ahora he visto, por eso te digo, de una manera inesperada. Eso fue mi primera palabra. De que el dólar haya tenido, no vamos a decir escasez, pero sí ha tenido un aumento. No siempre está mandando su chelito, especialmente en Navidades para la República Dominicana. Entonces, yo tengo la costumbre de pagar un extra para que se lo entreguen en dólares. Y cuando la persona que lo va a recibir me dice, oye, me lo pagaron casi a 58. Yo dije, bueno, pero no, es decir, no tuviste que salir a cambiar los dólares porque ellos te lo cambiaron y te dieron más o menos un buen puntaje. Y desde ahí comencé a ver de que el dólar se había disparado, había aumentado de manera inesperada, porque inclusive esa persona, ella misma se extrañó de que se lo pagaran casi a 58. Entonces, yo dije, bueno, algo extraño está pasando con relación al dólar. Y en tiempo de campaña eso es muy peligroso. Muy peligroso en tiempo de campaña. No, como quiere, es peligroso. Porque a nosotros prácticamente nos favorece, tú sabes. Sí, pero hoy la gente que vivía ya... Hoy la funda de cemento está en 500 ya casi. Sí, pero la gente que vive allí tiene que pagar lo que nos favorece a nosotros. Ellos, digo, nos favorece entre comillas, porque si vamos allá tenemos... Ok, tenemos la ventaja de que por un dólar nos pueden dar 58. Y si es mucho más de miles, pues quizás nos lo pueden pagar mucho mejor. Pero, como quiera que sea, uno tiene que pagar entonces el precio, comprar el precio que está en República Dominicana. Y si son cosas importadas, todavía tienen un... Es decir, suben enormemente. Y nosotros nos caracterizamos porque las cosas que suben en República Dominicana no bajan. Porque aquí un ejemplo, tú vas y buscas un especial. No, 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 no funciona aquí. Es decir, ahí te digo allá... Ok, porque tú estás allá. Pero que aquí tú tienes ciertas opciones de supermercado en supermercado. Las cosas suben y bajan. Y si abren un supermercado y siempre esas grandes compañías le dan un porcentaje para que ellos pongan grandes especiales. Entonces, pues la gente tiene por lo menos semanas de beneficio. Pero allá no, allá no. Aquí ya está... Míralo el reflejo de que el dólar está en 60 acá. Aquí subió el quintal de varillas. La funda se metió en casi 500 pesos. Ya estamos viendo. Y ahorita va eso para los comestibles. Entonces... Eso sí es penoso. Porque no todo el mundo construye. No todo el mundo compra cemento o necesita cemento y varilla. Pero sí necesita comer. Y tú sabes que mi esposa tiene... Dice, la única cosa de la visita cuando viene de República Dominicana es que tiene que comer a las 12 y las 3 comida. Y eso... Desayuno, comida y cena. Porque allá... Sí. Allá se come el otro y la cena. Sí. Y eso no puede fallar. Pero esa gente a las 12 y tú tienes que darle desayuno. Tienes que darle comida y cena. A las 12 están metiendo los pies abajo de la mesa. Digo, no se queja de que tenga que comerla 3 veces. Sino el hecho de que hay que preparar comida. Sí, 3 veces. Porque con la monotonía de allá, nada más son dos comidas con la monotonía. El lunch y la cena. Mire, a juicio suyo. Perdón. En este año que ya termina. ¿Qué usted cree que fueron las tres noticias más sobresalientes del año? Porque tenemos varias. Tenemos varias. Tenemos que cayó preso Gonzalo y Peralta y Dona. Tenemos la explosión de San Cristóbal. Tenemos el anuncio de la reelección. Tenemos los aguaceros de noviembre. ¿Cuál te cree que fueron las tres más a tomar en cuenta? Bueno, fíjate, nosotros en el programa del domingo, yo le envié a Georgie, el director del canal, 17, 17 acontecimientos noticiosos durante el 2023. Sí, es decir, vamos a tratar sobre la crisis haitiana, que eso nos ha dado bastante. Ah, bueno, se me quedó, sí. Sí, ese una, la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Hoy, 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 hoy se juramenta, hoy se juramenta, hoy se juramenta, sí, 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 que eso te ha tenido un repunte desde todos los ángulos, porque la persona que hasta hoy presidía el Tribunal Constitucional, háblese del doctor Milton Rey Guevara, le dio, como dicen, ese valor al Tribunal Constitucional, y entonces hay que ponerse los pantalones muy, pero muy largo y bien apretado, para que el que venga pueda superar esa obra y esa entrega que hicieron esos jueces del Tribunal Constitucional. También, ahí, ahí vamos a tratar sobre el asunto de los imputados por corrupción, que todo está en libertad condicional. Vamos a tratar también lo que habló el Papa sobre la bendición a las parejas del mismo sexo. En el deporte, en el deporte también vamos a tratar sobre las hazañas históricas, en los Juegos Centros Americanos y del Caribe. Y lo que se hizo allá también, la serie de titanes de Licea y Águila. Correcto, ese acontecimiento. Otra cosa también es el cambio de Juan Soto, de los padres de San Diego, a los Yanquis de Nueva York, que eso ha causado un revuelto. Yo no sé si tú sabías que el Yanqui Estadio es un estadio diseñado para bateadores zurdos. Entonces, los bateadores zurdos, sí, tienen una ventaja extraordinaria en el Yanqui Estadio. La mandan al tren allá atrás. Indiscutiblemente que sí, la entran de aire en el tren 4 y rompen, como dicen los cristales del tren. También, tú me has preguntado sobre el tren, yo te dije que nosotros tenemos más o menos... No, no, está bien, está bien. Hay inundaciones que se repitieron ahí en noviembre. Sobre el clima, el cambio climático. El cambio climático. Eso también lo incluimos. La parte internacional sobre el juicio político al presidente Joe Biden. Los 91 casos de Donald Trump, que va a finalizar con 91 casos en la corte. Sí. La guerra... Oye, oye... Oye, el acero del poder de Milen, de... No, sí, la guerra... Presidente. La guerra a Israel-Gaza. Eso no se puede dejar que eso... Es decir que... La otra que continuó, la de Rusia y Ucrania. Sí, pero eso fue ya en el... En el 2022, claro. Indiscutiblemente, sí. Pero como son... Nos vamos a ir concluyendo al 2023, por eso no mencionó, porque aquella comenzó en el 22. Entonces, hemos hecho, diríamos, en el caso que le envié esas 17 noticias, que entiendo que son las más relevantes del 2023, entre otras, que no estoy mencionando... Mira, esa explosión de San Cristóbal, que todavía hay gente que no sabe dónde están sus parientes. El mismo caos, la crisis del tránsito en República Dominicana... Ahí, 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 y eso fue lo mayor. Ustedes que la están viviendo, el mismo hecho de lo que ocurrió en el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez... Sí, a la vida de la 7 de los agoteros. Los préstamos del gobierno... Ay, pero anoche aprobaron los 100 millones de dólares para superar en campaña. Pero, ¿qué sinvergüenza han salido esta gente? Pero, otra cosa también, el contrato de Aérodon... Ay, 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 ese otro... Por eso te digo que hay tantas cosas que yo y yo que se... No, 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 si no vamos a eso, si no vamos a eso, este gobierno... Ese es un plato, güey. Este gobierno ha hecho y se hizo un plato. A propósito, el presidente cogió una tregua y se fue a vacaciones. Está en el país, está en vacaciones. Y, bueno, tú sabes que aquí se van los presidentes norteamericanos. Sí, sí, ellos cogen... ¿Nunca había visto un presidente dominicano coger vacaciones? No, los presidentes dominicanos creen que si cogen vacaciones pueden perder el poder. O siguen, oye bien, porque se van supuestas... Es decir, como no tienen esa cultura de coger, como se utiliza, se usa aquí, que los presidentes... Porque los presidentes que son empleados, empleados... Entonces se fue calladito, ¿eh? Entonces cogió a sus muchachonas y se fue calladito a sus hijas. Y se fue por ahí mismo, por Raquel. Sí, es lo que te digo. Esa es una cultura que ojalá que los demás presidentes que vengan puedan saber que ellos también tienen derecho y que la presidencia no se la van a coger, no se la van a robar, no se la van a llevar en un bolsillo. Porque ellos cojan una vacación, ellos tienen su familia, tienen derecho de compartir con ella o con quienes ellos elijan para esas vacaciones y que la disfruten. Porque qué bueno que el presidente Abinader haya establecido... Yo subí, esto se atrevo, porque además... Sí, claro. No, es un presidente muy trabajador, muy trabajador. Muy trabajador. Y además le espera una campaña muy rápida, muy fuerte. Y lo importante es que primero está la salud. Primero está la salud y por eso veo bien que el presidente haya cogido en medio de la tregua sus vacaciones, porque estamos en tregua. Pero fíjate, Luis, que ustedes son tocayo, tú y el presidente, por lo menos de nombre. Sí, 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 sí. Yo creo que esto va a ser como un ring, como un ring, donde a los ya venenos con vampiros caos. Aquí es con la polémica que vamos a terminar. Con la polémica que vamos a terminar. La treca ahí. Oye, los cubanos tienen una expresión que dicen, oye, chico, esto es duro y sin careta. Y tú sabes que los golpes llegan más secos cuando uno tiene una protección. Y yo entiendo que la agresividad... Hay que bajar, hay que bajar. Venga, esto que está pasando con Juan Fernández, hay que bajarlo, hay que bajarlo. Sí, ahora se... A los bichitos que lo cojan suave. No, y esa gente, tú sabes que... Esa gente son agresiva. Los bichitos no te dan un voto, pero se toman cien. No, 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 son agresivos. Los bichos son... Dice la gente, tú sabes quiénes son los que hacen en campaña. Los chukis, los chukis, los chukis. Los chukis. Pero tú sabes que son gente, como dicen, de arma a tomar. Y que los bichos tienen el juego pesado. Y el que le caiga arriba, el que le caiga arriba, oye, no la pasa tan bien. Vamos a la pausa. Oh, tranquilo, aquí viene lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de ERD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón no tiene allá. Sabroso. Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate. Por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Familia, familia, aquí estoy. Su amigo, hermano, su doctor, Yomar Polanco. Candidato a diputado del Turamar por el Partido Revolucionario Dominicano. Estoy aquí con mucha sinceridad, como siempre lo he hecho, para desearle una feliz Navidad. Un próspero año 2024, lleno de cosas buenas y bellas. De cosas buenas y bellas, tantas como ustedes se merecen, tantas como nosotros somos. Bendiciones hoy, mañana y siempre. Y que Dios siempre esté con nosotros. Recordemos siempre amar a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Felicidades, bendiciones. ¡Próspero 2024! Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los seis meses, especialmente si tienes 65 años o más. Tienes una enfermedad preexistente, como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nwc.gov.covidvaccine. Nuestros embutidos saben la tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Ciparrit. Saben a nosotros. ¿Quieres decirme a ver? Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa, pero bien ahí! ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi célula a empadronarme. ¿Empadrono qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia, busca tu célula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, antes de despedir, tenemos información de ahora mismo que está pasando en el aeropuerto de Higüero, aquí en Santo Domingo Norte, donde un avión HI-1051, la matrícula, se precipitó ahí en un aterrizaje forzoso. Parece que es un avión de pasajeros. Si es HI, es dominicano. La matrícula, si es HI, está registrado como dominicano. No sabemos a qué empresa pertenece. En estos momentos está en el Higüero. Pero está pasando esto de este avión. Aparentemente, si estoy viendo, parece que la parte del tren delantero de adelante no salió. Según yo estoy viendo esa imagen. No sé si ese fue el problema. Más adelante tendremos más información. Pero eso está pasando ahora mismo. Gracias a nuestros amigos de Tráfico Expreso por la información. ¡Domota! A propósito de avión, nos faltó también mencionar la llegada de la visitante de 10 millones. Sí, número 10. De 10 millones. Sí, aprovecho la ocasión por lo del avión. Estaba haciendo esa relación que concatenó perfectamente. Usted está el domingo 31 con Georgie, haciendo el resumen que van a hacer. Pero con usted yo vuelvo el año que viene. O sea, el martes. El martes que contaremos a dos. El año que viene. Feliz fin de año por allá, Domota. Y nos vemos el año que viene. Por aquí, por informativo. Te deseo a ti un año muy lindo. Lleno de salud, bendiciones, de prosperidad. Y a todos los amigos que nos distinguen y nos apoyan con su audiencia de Canal América. Que tengan felices fiestas. Que se han cometido tanto en la comida como en la bebida. Y la clásica de que si maneja, si bebe, no maneja. Si maneja, si toma y no maneja. Y así desearles que tengan un año muy bendecido, con mucha salud y con mucha prosperidad para todos ustedes. Amén. Amén. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.